Ahora sí, paloma blanca, ya tienes quien te consuele Aunque tú fuiste la ingrata, olvidarte no se puede No supe cuál fue el motivo, el haberte separado El hacer mi amor sufrir, y en mí un desdichado Ay, amigos, ¿cómo haré? Va a olvidar esta pasión Si es una paloma blanca, que me echó a la perdición ¡Ay, Miguelito! ¡Ay, Miguelito! Mi vida encantadora, ya me eché a la perdición Por tus culpas voy sufriendo, y buscando un nuevo amor Tus caricias fueron falsas, y tan tristes tiranías Con un ojo me miraban, y con otro me ofendían Ahora sí, paloma blanca, olvidaste ya tu nido Traicionaste a mi amor, y lo hiciste un perdido ¡Eso señor! ¡Eso señor! ¡Eso señor! ¡Eso señor! ¡Eso señor! ¡Eso señor!